El analista Fanor Avendaño dio a conocer que el gobierno debería de crear una política de Estado y de Nación ante la pandemia del coronavirus. No tendría ningún efecto si estas no están comunicadas, transparentadas y coordinadas con los amplios sectores de la sociedad. Es un gran reto que tenemos los nicaragüenses también para hacerle un llamado al gobierno a que unamos esfuerzo. Hay que dejar a un lado las diferencias políticas. La grave situación que se nos avecina va a afectar a todos, independientemente del partido político, la condición social, cultural, étnica, por lo tanto, nos obliga a tomar decisiones trascendentes para beneficio de la población. Hay que buscarlo. Es el más importante donde todos podemos contribuir. El abastecimiento del agua va a ser el problema número uno para enfrentar esta crisis. El problema alimentario, el problema de transporte, que está cada vez más aglomerado. El problema de la resistencia que pueda tener el sistema sanitario y que este no pueda colapsar. Son cosas que todos los nicaragüenses, desde cualquier situación en que nos encontremos o cualquier opinión que evitamos sobre política, nos va a afectar independientemente de quienes seamos. Avendaño agregó que hay que buscar causas de entendimiento y coordinación. También debe haber una voluntad política de los sectores que adversan al gobierno de diferentes ángulos, no solamente los sectores políticos, para también encontrar aspectos puntuales en esta crisis. No decimos que uno va a someter al otro o que se empiece a pensar como piensa la otra parte. No, no se trata de eso. Se trata de enfrentar un problema común, que es un problema global y que está afectando a nuestro país y que los efectos colaterales van a ser tan dramáticos como los efectos directos. Noticias 12, Darlen Tellez.